hola qué tal muy buenos días a todos bienvenidos a un episodio más a un tutorial en donde les quiero mostrar las tres mejoras que hemos realizado en el mes de septiembre aquí en software ama para laboratorios clínicos entonces vamos a empezar con la primera que es exportar la lista de precios en formato excel vamos a verlo aquí nos vamos a herramientas lista de precios y aquí vamos a ponerle lista de precios al público ok y aquí nos aparece todo el catálogo de estudios de cultivos de perfiles que tenemos en el sistema por ejemplo grupo sanguíneo a 100 pesos por ejemplo la glucosa a 100 pesos etcétera y éste nos decía nuestros clientes está muy bien pero queremos tenerlo en excel por para revisión o no sé por cualquier cosa entonces la mejora que le hicimos fue la siguiente aquí en este botoncito tengo que obviamente seleccionar previo una lista de precios y aquí en este botoncito no va a dar exportar aquí no va a dar lista de precios y listo ya me lo abro en formato excel vamos a ver cómo queda aquí le decimos que sí de que si confiemos en su origen salen y listo aquí ya tenemos la lista de precios en formato excel el tipo y ese que sí que sea un estudio un perfil o un cultivo la clave el nombre y el costo muy bien pues hasta aquí esta mejora te invito a ver el siguiente vídeo para ver la siguiente mejora que trata sobre una herramienta de corta de caja vamos a ello y